Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Todos los grandes capitanes piratas tienen a su lado un gran pirata que es su mano derecha, pero con los sombreros de paja eso era diferente. Nadie asumió el título de inmediato frente al resto de la tripulación, al menos no al principio. El verdadero segundo al mando fue revelado, y vamos a hablar sobre cómo sucedió esto y mucho más en el vídeo de hoy. Así que al inicio del vídeo deja tu like y suscríbete al canal si aún eres nuevo por aquí. También comenta qué pirata te gustaría que fuera el segundo al mando de tu tripulación pirata. Gente, como mencioné antes, cada uno de los piratas renombrados del mundo de One Piece tiene un segundo al mando, alguien que toma decisiones y que daría su vida por su capitán y su tripulación. Sin embargo, la conexión de los sombreros de paja hacía que todos tuvieran esta relación y se sacrificaran unos por otros. Por otro lado, nadie antes había asumido el puesto de segundo al mando, al menos no hasta ahora. En el manga, la posición de Zoro como el segundo al mando de Luffy, es decir, el vicecapitán, era algo insinuado pero nunca declarado de manera explícita. Sin embargo, en la adaptación de acción en vivo de Netflix, esto se presentó de manera clara y directa. Y sabemos que desde el inicio de la aventura de los sombreros de paja, Zoro ha sido un aliado fiel y poderoso de Luffy. Su lealtad, fuerza y habilidad con las espadas lo han convertido en uno de los miembros más valiosos de la tripulación. En el manga, siempre vemos esta lealtad e importancia, que se muestran a través de sus acciones y palabras, pero la posición de Zoro como segundo al mando nunca fue afirmada claramente. Sin embargo, la adaptación en vivo de Netflix vino para que Oda pudiera corregir algo que dejó en el aire pero que quería que se explicara desde los primeros capítulos de su historia. Junto con los creadores de la serie, se aseguraron de dejar claro que Zoro es la mano derecha de Luffy. Esto para que no hubiera dudas sobre la jerarquía dentro de la tripulación, mostrando a Zoro como el principal aliado y apoyo de Luffy en sus aventuras. Esto ayuda a consolidar la fuerza e importancia de Zoro en la travesía de Luffy, enfatizando su papel crucial en las batallas y decisiones importantes. No solo eso, ya que la reacción inicial de la tripulación ante esto no sería un problema. Al final, en la serie, quien mencionó que Zoro era el segundo al mando fue Nami, mientras que él ya había actuado como tal frente a todos. Esto ocurrió cuando los sombreros de paja llegaron a Water 7. El Going Merry había sufrido muchos daños en su travesía. El barco comenzaba a desmoronarse y después de una evaluación, se determinó que no podía ser reparado. Ante esta situación, Luffy decidió que sería mejor comprar un nuevo barco. Esta decisión no fue bien recibida por Usopp, quien consideraba al Going Merry parte de la familia. Para él, el barco tenía un valor sentimental enorme, ya que fue un regalo de su pueblo natal. Además, Usopp se sentía culpable por haber perdido dinero ante la familia Frankie, lo que contribuyó a la falta de fondos para reparar el barco. Creía que, si no hubiera sido por ese incidente, los sombreros de paja podrían haber reparado el Going Merry. Ante el desacuerdo, Usopp desafió a Luffy a un duelo por el derecho a mantener el Going Merry. Durante esta crisis, Zoro mostró su lealtad y sentido de disciplina, actuando como el segundo al mando dentro de la tripulación. Afirmó que Luffy debía luchar contra Usopp y expulsarlo de la tripulación por su falta de respeto. Zoro creía que un capitán que no era respetado por su tripulación no podía liderarlos adecuadamente. Zoro dejó claro que, si Luffy no podía manejar la falta de respeto de Usopp, él no podría seguir siendo su capitán. Esta firme posición de Zoro resaltó la importancia de la autoridad y el respeto dentro de la tripulación, mostrando que, a pesar de la amistad y los lazos emocionales, la jerarquía y la disciplina, eran esenciales para la supervivencia y el éxito del grupo. Hizo esto mientras lideraba momentáneamente a Nami y los demás para no interrumpir el enfrentamiento. Sin embargo, incluso siendo oficialmente el segundo al mando, Zoro no es la única mano derecha del futuro rey de los piratas. Kaido tenía tres piratas como las grandes estrellas de su tripulación. De la misma manera, Luffy tiene las dos alas del rey de los piratas. En el capítulo 1020 del manga de One Piece, vemos a Nico, Robin y Brooke enfrentando a Black Maria en Onigashima. Durante esta intensa batalla, Black Maria utiliza técnicas de ilusión y trata de debilitar la moral de Robin y Brooke burlándose de Sanji por haber pedido ayuda en medio de la pelea. Robin, sin embargo, no se deja afectar y responde con firmeza, destacando la importancia de Sanji. No necesitas saber la razón por la que Sanji me llamó. Al fin y al cabo, él es un hombre más que digno de ser las alas del rey de los piratas. Esta frase causó muchas discusiones entre los fans, especialmente sobre el significado de que Sanji sea las alas del rey de los piratas. El usuario Sandman, que es japonés, hizo un análisis para aclarar lo que Robin realmente quiso decir. Explicó que el término japonés Ryuyoku se usa para describir a dos personas cruciales y nunca a una sola persona. Por lo tanto, Robin se refería no solo a Sanji, sino también a otra persona. Sandman recordó que el propio Eiichiro Oda, creador de One Piece, ya usó este término en el SBS del volumen 73 para referirse a Zoro y Sanji como las dos alas de Luffy. Esto indica que ambos son igualmente importantes para Luffy y desempeñan roles cruciales en su viaje para convertirse en el rey de los piratas. Esto resalta que Robin se refería a Sanji y Zoro como las dos alas que sostienen a Luffy en su travesía. Incluso Sanji aceptaría el hecho de que Zoro es el segundo al mando de los sombreros de paja, no solo porque Zoro ha estado al lado de Luffy por más tiempo, sino también por actitudes ejemplares, como su acción heroica ante los poderes de Kuma. La posición de Zoro como el segundo al mando de Luffy es una cuestión que se ha ido construyendo a lo largo de One Piece. Como mencioné, en el manga, esta posición se insinúa con frecuencia, pero nunca se declara explícitamente. Sin embargo, en la adaptación de acción en vivo de Netflix, esto se presentó de manera clara e indudable. Y como estaba diciendo, uno de los momentos más icónicos de la serie que ejemplifica la lealtad y la fuerza de Zoro es cuando se enfrentó al Shichibukai Bartolomiu Kuma. En el episodio 377, Zoro se ofrece a absorber todo el dolor y la fatiga de Luffy, quien estaba al borde de la muerte después de una intensa batalla. Kuma acepta la oferta y transfiere todo el sufrimiento de Luffy a Zoro. ¿Y quién se enteró de esto? Solo Sanji. Cuando los sombreros de paja despiertan después de haber sido noqueados por Kuma, Sanji inmediatamente va a buscar a Zoro. Al encontrarlo cubierto de sangre, Sanji pregunta qué pasó. Zoro, demostrando su increíble resistencia y lealtad, simplemente responde, no pasó nada. Pero Sanji pronto supo todo lo que había sucedido. Incluso Sanji, que con frecuencia compite con Zoro y tiene una relación de rivalidad con él, reconocería el liderazgo y el valor de Zoro. Sanji reconoce que Zoro es alguien digno de estar al lado de Luffy, alguien que merece el título de segundo al mando, y su rivalidad desaparece en estos momentos. Y ahora, a medida que los sombreros de paja se acercan a desafíos cada vez mayores en su viaje, Zoro continuará demostrando su importancia como vicecapitán. En futuras batallas, al igual que en Wano, Zoro podría liderar la defensa de la tripulación mientras Luffy enfrenta a los principales antagonistas. Y no hablamos solo de batallas. La importancia de un vicecapitán se ejemplifica de manera brillante por Marco, por ejemplo, el antiguo comandante de la primera división de los piratas de Barba Blanca. Después de la muerte de Edward Newgate, Marco asumió la responsabilidad de proteger la tierra natal de su antiguo capitán. Este acto de lealtad y compromiso muestra la profundidad del deber de un segundo al mando hacia su capitán y su tripulación, protegiendo el legado de su capitán. Además, después de la devastadora batalla de Marineford, donde muchos de los piratas de Barba Blanca se perdieron, Marco asumió el liderazgo de los sobrevivientes. Guió a los sobrevivientes a una nueva fase, mostrando que un segundo al mando debe ser capaz de tomar el control en tiempos de crisis. La habilidad de Marco para liderar y proteger a la tripulación demuestra la importancia de un vicecapitán, especialmente cuando llegaron a la gran batalla de ajustes de cuentas. Y con esto, llegamos al final de nuestro video sobre la verdadera posición de Zoro como el segundo al mando de los sombreros de paja. Como vimos, mientras muchos grandes piratas tienen una mano derecha claramente definida, el papel de Zoro como el segundo al mando de Luffy fue, durante mucho tiempo, algo insinuado, pero no explícitamente declarado. Sin embargo, la adaptación de acción en vivo de Netflix sacó esta cuestión a la luz de manera clara y directa, consolidando a Zoro como el principal aliado y apoyo de Luffy en su viaje. Y así, conforme los sombreros de paja enfrenten desafíos cada vez mayores, Zoro continuará desempeñando un papel vital, liderando la defensa de la tripulación y apoyando a Luffy en su camino para convertirse en el rey de los piratas. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué pirata te gustaría que fuera el segundo al mando de tu tripulación pirata? Gracias por ver y hasta la próxima. Y eso es todo, Mujiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!